Haciendo este pequeño desayuno en Palacio, así que con todos los ministros, los funcionarios, con sus familias, queremos decirle a todos ustedes que estas Navidades sean en unidad de la familia y que el próximo año sea un año aventuroso, sea un mejor año para todos nosotros, para eso nos estamos esforzando, para que ustedes tengan más juguetes, para que tengan más alegrías y para que también tengan más oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes y una feliz Navidad. Muchísimas gracias, señor Presidente.